El partido era lo que meritaba, habíamos planeado un partido así duro, un partido largo, pero bueno, no fuimos efectivos, creo que no pudimos convertir, el arquero por ahí sacó buenas bochas, pero bueno, creo que me quedo con que tuvimos las mejores ocasiones, quizás nos fuimos contundentes y bueno, por eso el resultado. También lo que hay que destacar por ahí, o lo que uno vio de afuera de central, que lo fueron a buscar hasta el final, no es que se conformaron con el empate. No, ni hablar, creo que es una identidad de este grupo, de este equipo, siempre vamos por más, siempre vamos a querer ganar en cualquier lado, es una identidad que por ahí baja desde arriba y nosotros tratamos de implementarla en el campo. Desde lo personal, ¿cómo te sentiste, Pepe? Sabemos que por ahí los delanteros en este tipo de partidos es difícil que les lleve una pelota limpia, ¿cómo fue tu caso? No, bueno, sí, bien, bien, bien desde lo físico, por ahí también hoy el viento jugó su papel importante, siempre que venía de arriba venía muy difícil, pero bueno, creo que es para todos, así que no es excusa para nada, hay que seguir mejorando, hay que seguir entrenando y bueno, mejorar esas cositas. ¿Qué decir del marco que hubo hoy? Realmente algo muy pero muy lindo aquí en San Carlos. Sí, bueno, la verdad que otra vez impresionante, la gente acompaña y en este caso un marco espectacular, se jugó muy bien, así que muy lindo para nosotros que estamos desde adentro, que lo vemos, y bueno, lástima que no pudimos por ahí regalarle la victoria a nuestra gente, pero muy contento. Más allá de este partido, el campeonato sigue y bueno, ustedes están bien posicionados. Ni hablar, ni hablar que sí, nosotros el objetivo nuestro es más largo, siempre apuntamos a jugar el último partido, y bueno, seguimos en carrera para eso.